Soberano Soberano Tú eres soberano Aleluya Todas rodillas se doblan Ante el soberano De toda nación Y toda lengua confiesa Tu nombre Señor Tu nombre Señor Corazones te abren la puerta Para reinar y gobernar Tus hijos manifiestan tu gloria Y toda la tierra Se llena de ella Soberano 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 Todas rodillas se doblan Ante el soberano De toda nación Y toda lengua confiesa Tu nombre Señor Tu nombre Señor Tu nombre Señor Soberano Tus hijos manifiestan tu gloria Y toda la tierra Se llena de ella Se llena de ella Y se escucha Y se escucha Un cántico nuevo Que sobre la tierra Tus reinas Señor Y se escuchan Sonidos de aguas Sonidos de aguas Las voces de tus redimidos Oh Dios Sonidos de aguas 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 Soberano Soberano Y se escucha un cantico nuevo Que sobre la tierra tu reinas Señor Y se escuchan sonidos de aguas Las voces de tus redimidos Oh Dios Y los cielos también manifiestan Tu gloria oh gran Rey Tu gloria oh gran Rey Y se escuchan sonidos de aguas Las voces de tus redimidos Oh Dios Y los cielos también manifiestan Tu gloria oh gran Rey Tu gloria oh gran Rey Soberano 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 Soberano